Tomás Vega tiene 18 años, es del departamento de Guaymallén y recientemente obtuvo el primer puesto en las Olimpíadas Nacionales de Tecnología organizadas por el ITBA. La legislatura, de la mano de Norma Corcino, la legisladora provincial, le dio una distinción por el meritorio galardón obtenido en los últimos días. ¿Qué es Tomás Vega? Que un chico con su edad tenga ganas de superarse, de capacitarse, recién nos contaba todos y cada uno de los pasos que tuvo que, de los desafíos que tuvo que llevar adelante para poder ser el ganador de las Olimpiadas. La verdad que él también decía lo que disfrutó, lo que aprendió de otros, lo que pudo compartir, un orgullo. Y bueno, y esto también queremos que sea un ejemplo para que muchos jóvenes tengan la posibilidad de poder superarse, que podamos mostrarles a los mendocinos que tenemos jóvenes que estudian, que se superan, que están en el trabajo de los valores como el respeto, la solidaridad y el esfuerzo. Así que bueno, muy contentos. Lo que viví fue increíble. Más allá de los premios, como comentaba recién, la experiencia lograda en la Olimpiada fue inexplicable. Nos fuimos muy amigos con los chicos. Las enseñanzas que aprendimos por parte del jurado, ocho ingenieros de alto renombre, también muy placentero para mí.